¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos encontramos con un nuevo video, un nuevo reto de una tanda de penaltis challenge. Como pueden ver amigos, tenemos a los mejores equipos de la Champions League. Aquí, a la Juventus, representado por Eddie Oz. Hoy es Cristiano Ronaldo. 600 goles en mi casera. 600 goles. Muy bien. Aquí tenemos al Barcelona, representado por Ramirín, que es Messi. Aquí tenemos al Manchester City, representado por Bochita. Y es el Kun Agüero. Y aquí pues, su dios, su chocabonito. París Saint Germain, este año campeón de la Champions. Ya saben, vamos París. Representado por Edson FDB. Hoy soy... Cada escudo que ves. Hoy soy Neymar, amigos. Neymar. Amigos, para este reto de penaltis hay un incentivo para el primer y segundo lugar. Comentarles, el primer lugar se va a llevar money. Dinero en efectivo, el primer lugar. ¿Cuánto? El segundo lugar, esperame un ratito. El segundo lugar igual se va a llevar money. No tanto como el primero, pero igual se lleva money. El tercer lugar no hace nada. Ni castigo, ni premio, nada. Pero el último lugar, castigo. ¿Están de acuerdo? Sí. Así que primer lugar se va a llevar... Mil dólares. Oh, 100 dólares. Y esto es real. No fake, amigos. Sí, si va a ser real, quisiera que deposites a nuestra cuenta y haga captura del accesivo. En mi Instagram van a encontrar eso. Encesivo. El segundo lugar, amigos, 50 dólares. Ya. Y es en serio, el segundo lugar, 50 dólares. El tercer lugar, nada y el cuarto castigo. ¿Están preparados? Sí, estamos listos. Cinco tiros, penaltis cada uno. Cinco tiros. Ya hicimos un sorteo, amigos, fuera de cámaras, donde va a empezar la Juventus. Va a continuar el Manchester City. Posteriormente sigue el Barça y acaba con el PSG. Así que, ¿quieren ganar dinero? Sí. Sí, no se quiere salir con expresas. Así que, amigos, de una vez, comencemos. Y antes pedirles que le den like a este video, que se suscriban al canal, que activen esa campanita de notificaciones, comenten qué retos quieren que hagamos. Por ahí, tiros libres challenge, voleas challenge, lo que quieran, amigos. Y sin nada más que decir, let's go, bitches. Bueno, amigos, ya saben que va a empezar la Juventus. Yo soy Keylor Navas en portería. Tú en portería serías Chesney. Chesney. En portería sería Ter Stegen y el del Manchester City Borja en portería sería Ederson. Así que, amigos, va a empezar la Juve y vamos a atajar Keylor Navas, Los Ticos, París. Vamos. Amigos, primer balón, vamos y ganamos. No invitar nada. ¡No! Esto es un porterazo. ¡Hombre de fe! Amigos, fallamos el primero, vamos por el segundo. ¡Let's go! Amigos, tercer balón. Vamos por el segundo golpeo. Amigos, si este gol lo metemos, vamos a tener tres goles. Perdón por los dos, pero bueno. ¡Vamos! ¡No me muevo! ¡No me muevo! ¡No me muevo! Bueno, amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy nos toca patear, matar a Ter Stegen con el tiro del dragón. ¿Tienes algo que decir? Lo nota Ter Stegen de miedo. ¡Tengo miedo! No, pueden cambiar con este. ¡Eres Ter Stegen! ¡Vamos, vamos! Voy a taparle. Pedríamos para el Zamiro. ¿Sí? ¿Al cielo? Ya. Dos, tres. Ya. Por favor, fly for Zamiro. ¡Vamos con la primerita! ¡Vamos, amigos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Nepsi! ¡Vamos! ¡Dinero tiro! ¡Sin TV! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el segundo! ¡Ahí se va a hacer el Kun! ¡Treser tiro de Air City! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, bolcha! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres de tres! ¡El cuarto tiro del Kun Agüero! ¡Vamos el cuarto! ¡Vamos, tercero! ¡Al menos una! ¡Una, una! Esto se va para el reto perfecto. Cinco de cinco, amiguitos y amiguitas. Así es que... ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Hay chance! Hizo cuatro de cinco, así que... Saben que el París va a ser cinco de cinco. ¡Vamos! ¡El Barcelona! Bueno, chicos, ahora es turno del Barça. En portero tenemos... ¡Ederson! 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 Eh, pues... ¡Tengo miedo! ¡Vamos, vamos! ¡Muchas, tienes que vengarte! ¡Tienes que vengarte! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Cuatro! Yo voy a hacer cinco. ¡Ya, vamos a uno, dos! ¡Ya, va, tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Vamos, Crash! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Tres segundos! ¡Vaos,! ¡Vaos, krags! ¡Vaos, vamos! ¡Vaos! ¡ preste, macho! Vamos a denegar el pocho. ¡Vaos, pendejo! ¡Vaos, krags! Me faltan tres tiros, así que vamos por el... Por el tercero ¡Vamos! Vamos cracks, por el cuarto Tienes que hacerlo ¡Vamos! 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 ¡Oye, tranquilo viejo! ¡Vamos cracks! ¡Vamos, esta última! ¡Por favor, esta les pido, les ruego! El mundo... A veces da señales de haberse vuelto loco ¡Ramirio! 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 ¡Empataste a la Juve! ¡Ramirio! ¡Vamos! ¡Primer tiro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡BRAAAA nuevo! ¡Primer gol! ¡Vamos por el segundo! ¡Vamos por el tercero! ¡Vamos por el cuarto tiro y hacer el tercer gol! ¡Vamos amigos! Y el último amigos, si hago este golazo, si meto este tiro, empataré con Bocha y definiremos quién será quien se lleve los 100 dólares. Así que, ¡vamos! Vamos a asegurar amigos y dar el tiro del dragón. ¡Vamos! ¡Vamos! Empatamos a Bocha. Así que amigos, el ganador de este reto definimos entre el Manchester City y el París. Y el perdedor definen entre Barça y Juventus. Así que, ¡continuemos! Bueno amigos, voy a definir este reto para ver quién es el ganador con el Manchester City a muerte súbita. Así que, ¡vamos a empezar! ¡Vamos! Solo queda convertirnos en Keylor Navas y tapar ese penalti. Bueno amiguitos y amiguitas, es nuestro turno de la muerte súbita. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Fuera! ¡Fuera! Vamos amigos, segundo tiro. Dale like, comparte y comenta si quieres el tiro del dragón. Dios me dio una oportunidad para reivindicarme de mi fail que hice. Así que, vamos a dar y vamos a hacer un epic golazo. ¡Vamos! Bueno amigos, después de muchos, pero muchos intentos, el City y el París siempre hacíamos goles. O si no, la fallábamos ambos, volvíamos a hacer goles. No se pudo saber al final de cuentas quién era el ganador, pero lo vamos a definir de una vez en Piedra, Papel y Tijeras. ¿Estás de acuerdo? A la primera. A la primera. Vamos. Piedra, Papel y Tijeras. Han visto aquí. ¡Vamos! El segundo para el perdedor. El que gana, tercer lugar, no hace nada. El que pierda, venga, vamos a sacar. El que pierda, disparo en las pelotitas. ¡Vamos! Piedra, Piedra, Piedra. ¡Piedra, Piedra! ¡Ramirín! Primer lugar amigos, París. Me llevo los 100 dólares. Segundo lugar, el City se lleva 50 dólares. Tercer lugar, la Juve no hace nada. Y cuarto lugar, bueno, perdedor, el Barça que tiene que recibir una pistolita, un balacito en los huevitos. Así que, ¡vamos! Bueno amigos, vamos a dar premio al primer lugar. Que soy... Ah, era yo, perdón. Segundo lugar, vamos a dar a Bochita, sus 50 dólares para sus gastitos. ¡Vamos! Vamos, tercer lugar, Edios no hace nada, pero... ¿Cómo que no hace nada? Espera, espera. Cuarto lugar, perdió el Barça. Y Edios va a ser quien ejecute en esas pelotitas. ¡Vamos amigos! ¡Dale! Así concluye este video de los Penalties Challenge con los mejores equipos de la Champions League. Ya saben que si quieren más videos, denle like, suscríbanse a este canal, activen la campanita de notificaciones. Decirles que el canal de Edios, el canal de Ramidin, están aquí abajo en la descripción de este video. El Instagram de Bochita también aquí abajo lo pueden encontrar. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chau!